Listo, ahora sí entrando en materia, cuatro beneficios de invertir en propiedad raíz. Primero que todo, pues una frase, haz lo que amas. Cuando el camino se vuelve difícil, tu pasión te inspirará a continuar. ¿Cuál es el primer beneficio que tenemos en invertir en propiedad raíz? Son las altas rentabilidades que tenemos dependiendo de la estrategia de inversión. Hay varios tipos de estrategias de inversión, que cuáles son? Los que compran sobre planos para vender, los que compran sobre planos para rentar y los que compran apartamentos o casas usadas y antiguas para remodelar y vender o para rentar. Entonces la idea es escoger un muy buen apartamento con una muy buena ubicación, empezar a mirar el sector, qué área se puede escoger. Hay apartamentos en que se valorizan 20, 30, 50 millones de pesos. A mediano plazo, que estamos hablando de unos 4 o 5 años, hay apartamentos que se valorizan hasta 80, 100 millones de pesos en muy poco tiempo. Uno dice mediano plazo, 5 años, pero realmente eso es muy poco tiempo para que un apartamento ya valga 100 millones de pesos de más, al cual empezó su venta. La segunda es disponibilidad de tiempo libre. Comprar, vender, si dejas de pronto algún apartamento para arrendar, vas teniendo esa experiencia, esa pericia, te vas generando un tiempo libre porque ya te va generando unos ingresos considerables y ya puedes compartir con tu familia, miras cómo distribuís bien tu tiempo, si dedicas más tiempo a ver proyectos en la mañana o en la tarde estás con tus hijos o te vas de paseo. No es necesario estar tan esclados de pronto como de una oficina, de un horario que entra a las 8 o salgo a las 5. También, aparte del tiempo, pues se están generando unos ingresos importantes. El tercero, bajo interés en créditos hipotecarios. Por si no lo sabían, es el crédito que más bajo interés tiene en el mercado. De pronto le pueden competir los créditos que son por nómina y eso es que todas las empresas no lo tienen, que también tienen tasas muy bajas, pero el resto pues una tarjeta de crédito tiene un interés del 2.2, 2.3, créditos de consumo normales al 1.8, 1.7 y crédito hipotecario, estamos hablando de tasas del 0.8, 0.9 y aquí estamos hablando de tasas de bancos, por ejemplo, como Itaú, que está al 8.36. Acá hay una colección de entidades financieras donde nos habla para vivienda BIS, que es vivienda de interés social, que llega más o menos hasta los 150. Ya he visto proyectos que los están haciendo a 160 millones de pesos de interés social. Es esta tasa y para los créditos nobis, que son mayores a, digamos, 160 millones de pesos. En este momento están en estas tasas muy, muy, muy favorables. Por ejemplo, Colpatria, esa tasa tan llamativa que tiene. Obviamente eso va amarrado a unos paquetes, muy posiblemente a tarjeta de crédito, a cuenta. No casarse solo con un banco, que a mí me gusta más la vivienda, que me gusta más Bancolombia, sino realmente a analizar cuál es el banco que más tasa me da, qué mejor tasa me da, y pues me puedo definir por ese también, ¿cierto? Y el cuarto, y muy importante, que son activos tangibles. Que cuando me entregan a mi apartamento, yo puedo ir a tocar las paredes, puedo ir a tocar las ventanas, puedo hacer lo que yo quiera por el apartamento de manera física. Muy diferente cuando yo invierto en oro, cuando invierto en criptomonedas, cuando estoy haciendo trading, que tengo mi dinero ahí flotando, que me puede estar generando una rentabilidad también, pues si lo estoy haciendo de manera correcta. Pero es algo que siempre está en el aire. Yo llego, compro mi apartamento sobre planos, y a los dos años me lo entregan. Yo voy, toco, y sé que este es mi apartamento, y si quiero voy vivo allá, o lo vendo, hago lo que quiera, pero estoy invirtiendo en un activo tangible, que para mí es muy importante. Es muy importante uno tener el dinero fijo en algo. Por ejemplo, si lo invertís en un carro, ya sea que sea de manera particular, un taxi o cosas así, un apartamento, que se vea. Que se vea. Es muy importante poder tocar ese instrumento el cual estamos pagando. Y como beneficio adicional, hay bajos montos para acceder a los proyectos. Entonces, como sabemos, normalmente a la constructora le pagamos un 30% del valor del apartamento. Nos financiamos un 70%. Hay momentos en que puede ser un 80-20. Entonces, si el apartamento vale 200 millones, el 20% son 40. Ahí voy teniendo una flexibilidad, y fuera de eso me lo dejan pagar a varios meses. Hay unas entregas que son inmediatas, que te permiten hasta un 90-10. Hay constructoras que dicen, este apartamento es listo, ya lo tengo prácticamente para la entrega, no le tengo cliente, págueme solo el 10% del apartamento, y financie el otro 90%. Hay que tener una muy buena capacidad con el banco, pues para que te financien un 90%. Entonces, me imagino que no pueden ser créditos tan altos de 400-500 millones. Bueno, también dependiendo del perfil del cliente. Pero, hay flexibilidad. Y si fuera de eso, te lo dejan pagar a... Bueno, si ya está muy de entrega, pueden ser 5-6 meses, pero normalmente puede ser 15-20. He visto proyectos hasta 40 meses de plazo. Entonces, es una flexibilidad muy grande que tenemos en estos momentos. Ahora, si aprendiste algo sobre este negocio, sobre este mundo inmobiliario, dale like, comparte, envíeselo de pronto a una persona que quiera saber más del tema, que esté pendiente a realizar su primera inversión, su primer apartamento, su primera compra, su primer crédito hipotecario. Le puede enviar ese video para que tenga más claridad sobre el tema. Vamos a seguir contando videitos referentes a este tema inmobiliario que gusta mucho, es muy importante y que tiene, como ya lo vimos, unos beneficios muy interesantes. Deja en los comentarios, porfa, qué videos quiere que hagamos. Recuerda suscribirte. Que esté muy bien. Muchas gracias por llegar hasta aquí.